Bueno, ya vamos avanzando en la ejecución del reino. En el pasado video vimos como se hacía el cuero y se colocaban las manitas. Ahora en este video vamos a hacer todo lo que corresponde a la cara. Vamos a colocar la trompa, la nariz, los ojitos y las orejas. Espero que me acompañen hasta el final. Y así vamos avanzando en la realización de este reino para colgar en el arbolito de Navidad. Empecemos a llegar. Lo siguiente es armar la cabeza con el resto de las cosas. Tomamos la trompa y la vamos a colocar sobre la cara. Y vamos a coser alrededor. Tomando primero la parte de arriba de la trompa y luego una puntada hacia la cara. Volvemos nuevamente una puntada hacia la trompa por la parte de abajo y otra puntada por el lado de la cara. Así continuamos por todo el borde hasta llegar al inicio donde rematamos. Seguimos con las orejas. Vamos a colocar cada una en cada lado. Hacemos un nudo. Hacemos un nudo en el hilo. Lo introducimos por un extremo de abajo. Hacemos un pespunte. Hacemos un pespunte. imos un nudo en la descripción. ют. Sumidiction plan patente, y la colocamos. Hacia un lado de la cabeza por la parte de arriba. Música Cuando llegamos acá, rematamos. Música De la misma manera, vamos a colocar esta oreja. Para la nariz, se corta un pequeño círculo en flis café o en pañolense. Hacemos puntada envolvente alrededor. Jalamos. Y podemos rellenar con un poquito del mismo flis. Música Apretamos bien. Música Y rematamos. Música Después de rematar la nariz, la vamos a pegar a la trompa. Música Hacemos unas pequeñas puntadas hacia la parte de arriba. Música Y luego vamos a coserla alrededor. Una puntada en la trompa, una puntada por debajo de la nariz. Música Música Y así terminamos de coser hasta donde iniciamos. Música Ahí rematamos y cortamos el hilo. Música Música Para la boquita, tomamos hilo doble negro. Introducimos la aguja por un costado y la sacamos por debajo de la nariz. Música Hacia el centro. Música Música Jalamos para esconder el nudo. Música Vamos a hacer una puntada larga. Música Música Y la sacamos en diagonal un poco hacia arriba. Música Introducimos nuevamente la aguja por el mismo punto. Música Y la sacamos otra vez en diagonal un poco hacia arriba por el otro lado. Música Música Volvemos a introducir por el mismo punto. Música Y sacamos ya la aguja por debajo de la nariz. Música Música Aquí rematamos. Música Seguimos con los cachos. Música Unimos las dos partes y con hilo negro vamos a trabajar la puntada filete. Empezamos por la parte de abajo y en la mitad. Música Música Recuerden, la puntada filete es introduciendo la aguja por la parte de arriba. Música Música Y sacándola en medio de los dos hilos. Música Música Así vamos a trabajar todos los, todo alrededor del cacho hasta llegar a este punto y rematamos. Música Pero no vamos a cortar el hilo. Música Después de hacer el remate vamos a colocarlos ya en la cabeza. Música Tomamos el reno y por la parte de atrás verificamos que esté centrado. Música Y empezamos a hacer unas puntadas. Música Empezamos acá en la parte de abajo. Música 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 Continuamos Música Por la cabeza. Música Música Luego Hacemos la siguiente puntada en el cacho sin pasar a este lado. Es superficial esa puntada. Volvemos a tomar por el lado de la cabeza. Música Música Otra vez hacia los cachos. Música Música Y ya al llegar a la parte de arriba rematamos nuevamente sin cortar el hilo. Música 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 Ahora colocamos los ojitos. Música Música Introducimos la aguja por la parte de arriba. Música Y la vamos a sacar Música Arriba de la nariz a un costado. Música 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 Tomamos ya la perla Música Y volvemos nuevamente a introducir la aguja Y la sacamos por la parte de atrás. Música Música Volvemos nuevamente a introducir la aguja Y hacemos una segunda puntada. Música Música Pasamos a través de la perla Y volvemos a introducir la aguja Para salir arriba De la cabeza al lado de los cachos. Música Tomamos la siguiente perla Y hacemos lo mismo Introducimos la aguja Música La sacamos a un lado Música Música Sobre Música La nariz Música Tomamos la perla La ensartamos Y volvemos a introducir la aguja Para sacarla Música Sobre la cabeza Música Repetimos Música 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 Introducimos ya la aguja Por la perla Música Volvemos A introducir La aguja Y sacamos por la cabeza Música Música De esta manera ya quedan listos los ojos Rematamos Y cortamos Música 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 Muy bien, ya terminamos el segundo video, donde aprendimos a hacer la carita con el músico, la nariz, los ojitos y las orejas. En el próximo video vamos a aprender a hacer lo que son las tapitas y los zapatos. Espero que les haya gustado este video y si les gustó pues me encantaría una manita arriba. No olviden compartirlo con todos sus amigos y en redes sociales. Recuerden, mi nombre es Carmen Milena en Artesana Paz. Bye, bye. ¡Gracias!